La tierra en la guerra, al sonoro rugir el cañón. Gracias compañeros. Viva México. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Junior Square en Nueva York. La comunidad mexicana se encuentra reunida aquí para seguir apoyando la ratificación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí nos encontramos reunidos dando el apoyo a nuestro México. Y bueno, después de haber entonado el himno nacional, seguimos con la programación que tenemos preparada para ustedes. Esperándole den like, compartan. Y sepan que aquí en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, estamos apoyando al presidente para que siga su mandato. Porque queremos que siga el buen gobierno. Bueno, queremos que siga el pueblo demostrando su democracia mediante su voto. Hoy un día histórico para nuestro país. Mostrando también nuestra cultura para todo el mundo pueda disfrutar de este evento en este día histórico. Saludos a todos los que se empiezan a conectar. Muy buenas tardes. Un abrazo fraternal a todos los que se están conectando dentro y fuera del país. Les enviamos un abrazo. Un abrazo fraternal a todos los que se han conectado. Un abrazo fraternal a todos los que nos han conectado. Un abrazo fraternal a todos los que se han conectado. Más información www.más.org 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 También aquí en Estados Unidos Más información www.más.org 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 de lucha, de entrega a sus ideales para seguir dejando un México con una mejor historia. Saludos a Chihuahua también, allá en México un abrazo. También saludos a Los Ángeles, acá en Estados Unidos, a toda la gente bonita que se está conectando, que está dando también su apoyo siguiendo esta transmisión. Porque está luchando por los pobres, por nuestras hermanas y hermanos indígenas, por nuestros abuelitos, becas a los estudiantes, refinerías para el país. Amigos de México, necesitamos heredarle a nuestros hijos, yo veo muchos jóvenes, dejémosle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un México mejor. Por eso es importante que el pueblo esté unido. ¡Que viva México! ¡Viva todos los mexicanos! ¡Que viva nuestro señor presidente! ¡Que viva! Andrés Manuel López Obrador en la presidencia por toda la vida, porque es el mejor presidente que ha tenido México. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Viva! En el siguiente número tenemos a una cantante de Puebla, Silvia Sosa. Así es, hasta los niños se dan cuenta del gran amor que le tenemos a nuestro presidente. ¿Por qué? Porque está dando el ejemplo, y no es manipulada ni por sus padres, sino que también sabe que por medio de las redes uno puede también informarse. ¡Que viva el presidente! Los niños hoy tienen que darse cuenta de la forma de gobernar que quieren en adelante. ¿Por qué? Porque esto quedará en la historia de precedente, de base. Cómo el pueblo se tiene que unir para salir a gritar y pedir que se haga y se ejerza la democracia. También aquí tenemos participación de artistas que donaron su tiempo y también mostrando su apoyo a nuestro presidente. ¡Viva AMLO! ¡Viva! ¡Sí a la reforma eléctrica de AMLO! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí nuestro señor presidente saludando! Revocación, ratificación para todos los funcionarios públicos Eso lo tenemos que seguir promoviendo Para que aplique a diputados, a senadores, a presidentes Y desde nuestra comunidad más pequeña Desde nuestra localidad, desde nuestra ciudad Desde nuestro estado, desde nuestro presidente Se evalúen todos los funcionarios públicos ¿Por qué? Para que así se acabe la corrupción Que es la enfermedad más grave que tenemos en la sociedad Aquí, allá en México y en todo el mundo Es lo primero que se tiene que erradicar Como también, primero nuestros funcionarios Tienen que ejercer esa evaluación Para que se empiecen a educar Y tengan un buen servicio a sus ciudadanos Gracias, gracias mi médico Gracias por la invitación Para todos aquellos que dicen que por qué no nos regresamos No venimos ayer Ya tenemos 20 años aquí Y hemos edificado familia No podemos dejar de un momento a otro Todo lo que hemos construido también aquí Pero podemos evitar que mucha gente Ahora en estas fechas Con el presidente que tenemos Se venga a este país a sufrir muchas cosas No es que estemos en la gloria Hemos sudado Lágrimas también Hemos derramado Hemos derramado ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestra familia Porque hemos dejado nuestra tierra Y porque también no podemos disfrutar De todo lo que nuestro México nos ofrece Así que a todos aquellos que dicen que por qué no nos vamos Hay muchas razones Y hay mucho tiempo detrás de todo esto Tenemos ya hijos aquí Que han crecido Y que se han desarrollado aquí En el ámbito profesional Pero para todos aquellos Que dan el paso ahora Tienen allá ahora un buen gobierno En el cual pueden construir su vida No todo es apoyo No todo es que el gobierno te lo dé Hay que saber trabajar en unidad Que viva ¡Que viva! ¡Esas palmas! ¡Ey! 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 ¡Ay! Me parecen mexicanos, Dios mío! ¿Dónde queda la raza mexicana? No tienen ganas de bailar Es que es domingo Y están votando por eso El mariachi loco quiere bailar Y el mexicano se quiere rajar Ahora no ¡Ey! 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 El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Muchos están diciendo que no tienen trabajo Pero aquí en Estados Unidos También se sufre desempleo No crean que todo es gloria Y bienestar También se sufre También se escasea el trabajo También pagan barato Todo depende De lo que tú sepas hacer Y de la experiencia Pero así como se gana Unos podrán decir También se pagan vivienda Gastos Todo es pagar, pagar No crean que aquí se vive de a gratis Allá en México Muchos tienen vivienda propia Y viven en un lugar No cómodo Pero sí Con sus necesidades básicas Cubiertas Y eso es lo más importante Pero para todos aquellos que nos siguen apoyando Un saludo fraternal Desde Union Square Aquí en Nueva York Saludos al área triestatal Y decirles que aquí estamos Diciendo presente Diciendo que siga AMLO AMLO El mejor presidente Un gran ser humano Así es Lo ha demostrado Con cada apoyo social Que tienen nuestros adultos mayores Nuestros jóvenes Construyendo el futuro Quien no quiere aprovechar esta oportunidad Jóvenes Despierte Hoy es el tiempo Después de que termine su gobierno Nuestro señor presidente Habrá muchos cambios Y entonces No tendrán la oportunidad Que tienen hoy De Dejar como ley Todos estos Apoyos sociales Y que nadie Que quien venga Quien venga de presidente No los pueda quitar Por eso Necesitamos que nuestro presidente Culmine Y hoy Tienes que decidirte Por si Si te están influenciando O te están mal informando Tú Tienes muchas fuentes de información ahora Por medio del internet Hay mucha historia detrás De aquellos expresidentes Que saquearon al país Solo compara Solo Ahí te darás cuenta Que es lo que te estamos dando a entender Hay 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 No llores Porque Cantándose Hay Gente de otros países ¿Por qué? Porque les gusta nuestra cultura Lo admiro Y respeto Porque están haciendo lo que nunca No se lo creen Y arriba es México El pueblo pone Y el pueblo quita Y ustedes son los que deciden Voto masivo para que siga Claro que sí Mi voto electrónico cuenta Y yo voté hoy Y claro que va a contar Gracias ¡Bravo! ¡Flaca! Tienes, todo mundo Tienes, todo mundo Es el extranjero Ay, 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 ay Como dice aquí Los mexicanos en el exterior apoyamos Soy un pueblo mexicano Nacido en este cielo En esta hermosa tierra Que linda Mirá, Rosamité Morena, New York, Juan Y México querido Que linda es tu bandera Si alguno lo mancilla Le parto el corazón Y como dice Escriban ahí ¡Viva México! ¡Viva! Y aquí desde el exterior Apoyamos y estamos muy orgullosos De seguir con la cuarta transformación De seguir dando nuestro apoyo incondicional A nuestro presidente Es un honor estar con Obrador Así es mi gente Desde el exterior Nos ponemos nuestra bandera Con mucho orgullo Nuestra bandera mexicana Como siempre Enalteciendo nuestro país Y a nuestra gente Soy pura mexicana Nuestra música También nos representa Ante el mundo ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Tierra bendita de Dios ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré Dios La oposición como siempre Fijándose en pequeños detalles Pero nosotros Gente consciente Mirando a los grandes proyectos Mirando siempre hacia un futuro prometedor Mirando un buen gobierno Mirando el gran esfuerzo La gran lucha Que no se hizo de ayer Sino que Este señor Ha venido trabajando Desde hace mucho tiempo Es un grupo servemos en mexicana Una mujer valiente Y no me será que Mi México ascendiente Y como mexicana Ya se la quiero dar Viva México ¡Viva! ¡Viva! Tierra bendita de Dios y como dice aquí viva 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 mi sangre es por ti la vención viva bien mi gente viva México y al que no le gusta que se vaya un fuerte aplauso para nuestra amiga Silvia eh amigo ok eh amigo Marcelo ven por aquí Marcelo donde esta Marcelo que pase para acá que haya pasado perdón ok eh Isaac vente para acá tenemos a compañero Isaac uno de los grandes luchadores fundador de este grupo Morena New York One él nos tiene las palabras él que nos ha inspirado a seguir en la lucha en la batalla de este grupo muy buenas tardes amigos y amigas que estamos aquí hoy congregados en este lugar emblemático de la ciudad de Nueva York estoy muy contento y también los invitamos a que sigan compartiendo esa transmisión pues necesitamos llegar a todos los lugares que se pueda ver eh que apoya sinceramente Andrés Manuel López Obrador y que eh por mucho tiempo eh que le damos desde aquí desde el exterior eh compartan esta página eh compartan esta transmisión algo eh repentino y que como mexicanos nos sintamos orgullosos de hacer estas cocinándose eh reuniones estos meeting de apoyo hacia nuestro presidente en sus redes sociales y gracias al Ferraz por estar aquí así en línea eh ahora un sólido también a todos los compañeros que también nos están transmitiendo este evento en sus redes sociales que han participado hoy este día tanto su tiempo y de forma voluntaria en el exterior en apoyo a nuestro presidente aunque estemos lejos de nuestro país eh México sigue siendo nuestro y nosotros seguimos siendo de México así es eh estábamos manejando hacia Junior Square y encontramos un video de Andrés Manuel en su cierre de campaña hace tres años cuatro años ya en dos mil dieciocho donde hacía una reflexión en su discurso que lamentablemente ha habido bastantes líderes de izquierda bastante gente que ya no pudo ver esta gran transformación que ahorita todos juntos estamos llevando a cabo porque esto no lo está haciendo solo un hombre lo estamos haciendo todos los aquí presentes lo estamos haciendo ya en México nuestros familiares los servidores públicos que están alineados con Andrés Manuel todos juntos el pueblo está llevando a cabo esta gran transformación la cuarta transformación de México y esto hay que repetirlo que lamentablemente hubo bastantes personas que perdieron la vida por el movimiento que fueron asesinados por su forma de pensar por sus ganas de querer cambiar a México que apoyaban a Andrés Manuel y no pudieron ver el cambio así es compatriotas nosotros estamos aquí de manera voluntaria y aquí nadie compra nuestro voto hay que recordarlo y hay que seguir con las mismas ganas la que demostramos con el mismo esfuerzo sin claudicar muchos antes y ahora que está el presidente no es antes de que estuviera llegar a la presidencia a lo mejor no es de dos años antes de esos fraudes electorales mucha gente creyó y dio confianza a nuestro presidente nosotros por estar manipulados por los medios quizá cometimos el error hace tiempo de no estar bien informados entonces no tenemos pero hoy tenemos la gran oportunidad de elegir que siga nuestro presidente que sigan los proyectos de nación que siga la democracia que siga el buen gobierno que siga la cuarta transformación una historia chafa pero nosotros aquí tenemos la verdad con nosotros la verdad nos acompaña y no es una mentira que el trabajo que Andrés Manuel está haciendo a cabo es lo mejor que se ha hecho por México en décadas en estos tres años se han hecho muchas más cosas que en cinco sexenios se hicieron por fin el gobierno se preocupa por el pueblo y viceversa nosotros el pueblo nos preocupamos por Andrés Manuel y deseamos de todo corazón que siga adelante con esa gran misión en la cual todos pertenecemos así es no olvidemos eso compañeros nos apoyando desde cualquier lugar no repitamos otra vez lo que pasó en el 2000 donde nos vendieron la transformación donde nos dijeron que iba a haber cambio y lamentablemente en 12 años el pueblo de México se olvidó todos estábamos contentos que íbamos a sacar al PRI en el 2000 y lo sacamos y de repente en el 2012 otra vez les dimos la oportunidad porque el pueblo se olvidó muy rápido así es mi gente olvidan muy rápido debemos ser más participativos en la política porque de ahí dependen muchos factores para el bienestar de nuestro país si solo dejas que nuestros diputados decidan nos pueden llevar a hasta el saqueo de nuestro país hasta vender nuestros recursos hasta vender nuestra propia dignidad por eso el pueblo es el que debe tener la voz de decidir quien nos representa se vienen votaciones también en diferentes estados de la república estemos atentos ahora con nuestro presidente nos está viva viva nos está abriendo los ojos si queremos seguir disfrutando es un honor 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 nos acompaña el mariachi habaneros los más picados de Nueva York están aquí como ya en muchas ocasiones un aplauso fuerte un reconocimiento a estos jóvenes tanto tiempo el mariachi muy bonito así con ese apoyo a nuestro presidente nos regala hoy un poco de su tiempo con la que vamos a comenzar para demostrar ese apoyo a su gente bonita de México y a nuestro presidente compartan esta transmisión y claro que también queremos tus likes tus corazoncitos claro que sí que chulo canta jóvenes aquí demostrando su talento para todos los que siguen esta transmisión y puedan seguir disfrutando de este pequeño evento que organizamos para todos ustedes en este día histórico 10 de abril donde salimos a ratificar al presidente que siga y así y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero por... si es que viva la raza viva México viva nuestro querido presidente saludos a todos aquellos que siguen conectando y a los que permanecen conectados muchas gracias por seguir la transmisión por darnos un like por darnos su apoyo y por darnos su comentario eso es muy importante para nosotros también tomar en cuenta su sentir su pensar y agradecerles desde acá, desde Union Square en Nueva York, todo ese gran cariño te demuestran a nuestro gran presidente me canso, canso que sí no mi amor no estamos pagados, pero si tú nos pagas bueno, ya es personal yo te lo acepto saludos Fernando cuando me des el comprobante te digo que sí afortunadamente no tenemos ese pensamiento damos nuestro tiempo nuestra voluntad y nuestra dignidad por amor a nuestro país por amor a nuestro México por amor a nuestra patria y también amor con amor se paga no con dinero hacia nuestro presidente amor con amor se paga fuerte aplauso fuerte aplauso para el mariachi nuestra compañera Angélica que se prepare para dar un discurso aquí claro que sí las mujeres presentes tenemos presente queremos escucharla que es siempre la que nos apoya gracias por venir todavía sigue no se me vayan a ir bienvenidos a todos claro que sí aquí las mujeres haciendo también presencia participando en la política y nos estamos dando cuenta que hoy más que nunca en este periodo están las mujeres muy activas en la política y así debe ser siempre de hoy en adelante la mujer debe ser más participativa y es un orgullo también estar en este gobierno haciendo historia los que no lo han hecho tienen todavía yo creo que sí tiempo para salir a votar claro que sí los está invitando a votar todavía hay tiempo y pónganle a votar y hoy es un día de salir a votar y eso es todo y viva nuestro presidente ¡que viva! es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador bueno nuestro mariachi nos va a delictar con las siguientes canciones la tenemos para todo hasta la medianoche muchas gracias a Juan Alberto gracias por tus saludos y claro que sí ¡que viva AMLO! ¡que viva AMLO! el mejor presidente nos ayuden a cantar por lo menos el coro esta hermosa canción para nuestro querido México ¡Cielito Listo! ¡claro que sí! ¡viva México! ¡que se escuche esas gargantas ¡como canta México! me encanta que los de la derecha anden por aquí visitándonos ¿por qué? porque les agrada ver todo lo que hacemos por convicción ¡saludos a todos! de seguimiento ¡pues dele mijo! ¡dale! ¡que se escuche sube cabre de la sierra morena ¡que viva México! ¡que viva el presidente AMLO! ¡que viva un par de ojitos negros y el hijo lindo de contra van Canta y no llores, porque cantando se alegra, no oigo los corazones. ¿Cómo dice? ¡Reviva! Canta y no llores, porque cantando se alegra, no oigo los corazones. Cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie. Cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, los corazones. ¡Reviva, Ambro! ¡Reviva! De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Compartan, denos su opinión de musulay. Cielito lindo, para volver. Cielito lindo, que sigan disfrutando este grandioso día, donde hoy se sigue haciendo historia, aquí en Estados Unidos y en México, dando nuestro voto para aplicar a nuestro señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cielito lindo, para volver. ¡Y que se escuche fuerte! ¡Claro que sí! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra. Cielito lindo, Cielito lindo, los corazones. ¡Reviva, Ambro! ¡Reviva, Ambro! ¡Reviva, Ambro! ¡Bravo! Tenemos aquí ya un grupo para que va a bailar. Estamos listos para recibirlos. Así es que, ¿están listos muchachos? ¡Sí! Seguimos aquí también con este evento artístico. Vamos, nos vamos a deleitar aquí con... Muestra su cariño, su apoyo incondicional a nuestro querido presidente, a nuestro México. ¡Se ve, se siente! ¡Tenemos presidente! ¡Se ve, se siente! ¡Tenemos presidente! ¡Hablo al cien, claro que sí! ¡Hablo al cien, al mil, al millón! Así es que, vamos a dejar a nuestro compañero Argenis que nos deleite con unas palabras, entonces. ¡Richy! Amigos, amigos y amigas, buenas tardes a todos los que nos están mirando, a todos los presentes. Gracias por hacer actos de presencia. Como todos saben, estamos aquí celebrando que México está contento. Todos estamos haciendo patria. ¿Por qué? Porque hoy, 10 de abril, estamos rectificando el poder y el agradecimiento al presidente. Estamos rectificando que él es el mandatario que tiene el poder y tiene el apoyo del pueblo. Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Debemos de politizarnos, debemos de entrar en la política, porque es parte de nuestra vida. Así que, hoy, todos los y las mexicanas están haciendo patria, están saliendo a votar allá en México. Las urnas van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde, si no estoy equivocado. Y el resultado se dará a saber a las 10 de la tarde. Sabemos que el pueblo está apoyando al presidente. Y quiero enfatizar en esto, el Instituto Nacional Electoral está poniendo muchas trabas al pueblo. El Instituto Nacional Electoral está poniendo lo menos posible de casillas para que el pueblo no salga a votar. Y sabemos que no es la institución, sabemos que no es el Instituto Nacional Electoral. Sabemos que es el que está frente a él, Lorenzo Córdoba y su achichincle, Ciro Murayama. Se tienen que ir, porque ellos están obstruyendo la democracia. Ellos se han abandonado la democracia. El presidente tenga acceso a sus casillas. Los diputados, algunos del partido de Morena, están violando la ley. Cuando todos sabemos que los primeros que están violando la ley democrática es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque están poniendo las casillas alejadas, alejadas de las comunidades donde les toca para salir a votar. Entonces, no es el presidente que está violando la ley, la veda electoral. No son los diputados, no son los senadores. Es el mismo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que están violando la veda electoral. Por eso decimos que se tienen que ir. Quizás no va a desaparecer el INE. Quizás no queremos que desaparezca el INE. Pero sí queremos que se vaya él, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque ellos no están llevando a cabo la democracia. Queremos que todos los consejeros que juegan puestos por el PRI, que se vean, porque el pueblo no los quiere. Lorenzo Córdoba, que manda un mensaje. No es el presidente que te está callando. No somos con los partidos de Morena ni la coalición de Juntos Haremos Historia. Es el pueblo que no te quiere. Es el pueblo que no te quiere. Es el pueblo que te está pagando. Y queremos que te vayas. Que ha obstaculizado las poblaciones. ¡Eso sí queremos! Que se vaya Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y además, el 6 de abril del 2023, Lorenzo Córdoba se le acaba su mandato. Como presidente del INE, se tiene que ir. Si no se quieren este año, el 2023 se tiene que alargar Lorenzo Córdoba. ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Lencho Córdoba y Ciro Murayama! Seguimos con el mariachi, compañeros. Vamos a delitarnos aquí con otras canciones, compañeros. ¡Vamos! Así es, seguimos con esta transmisión. Bueno, con esta participación de nuestros jóvenes del mariachi habaneros. Un saludo hasta el estado de Puebla. Desde ahí les envío mi gratitud, mi cariño, ese lugar donde yo nací, mi bello Puebla, esperemos que salgan a votar y estén conscientes de su voto. Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño, a mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño, yo tomo cuando yo quiero, soy muy sincero. Nuestra bella y hermosa República Mexicana, como todo tiene gente, hermosa y gente apatical, pero al final de cuentas somos mexicanos y la sangre nos corre, sangre mexicana. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, estamos muy orgullosos de ser mexicanos. Por eso gritamos al unísono, ¡Viva México! ¡Viva México! Claro que sí, ahí saludando a nuestra amiga Cecilia Casares, que le envía saludos a nuestra cabecita de algodón, como muchos le hemos puesto a nuestro gran presidente. Con cariño, con respeto y con gran admiración a un gran líder, un líder que no nació de la noche a la mañana, que sabe trabajar, que sabe liderar, que sabe ser un gran ser humano. Yo tomo cuando yo quiero, un abrazo, soy muy sincero, claro que sí, desde la hermosa Ciudad de México, le enviamos esta transmisión. Volando de puerto, oye nos con su like, con sus corazoncitos, que no, con una carita, como se están sintiendo hoy, satisfechos de haber participado en estas votaciones, en este ejercicio democrático, donde se decide nuevamente la ratificación de nuestro presidente. ¿Y por qué? ¿Por qué lo propuso? Para que quede como ejercicio de hoy en adelante, y así podemos evaluar a los demás gobernantes, a nuestros diputados, ya sean locales, municipales o estatales, que todos sean evaluados para que aprendan a gobernar y servir a la nación, como debe ser, de manera honesta. Bueno, aquí tenemos la participación de nuestro compañero Ricardo, Ricardo, pasa para acá, por favor. Ricardo, ¿dónde estás? Aquí tenemos a nuestro compañero Ricardo, que nos va a decir las palabras en dialecto. Así es, también. Milán, ¿cómo están mis hijos míos? ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrero! ¡Estoy contento! ¡Estoy contento! ¡No perdemos nuestras raíces! ¡Ya votaron! ¡Ya votaron! ¡Que sigan o que se vayan! ¡Que sigan! Todos los migrantes apoyamos a nuestro presidente, queremos que siga. Nosotros nos informamos a través de las benditas redes sociales. Todos nosotros tenemos un dispositivo para compartir... Todos nosotros tenemos televisión basura comprada. Ahora nuestra forma de informarnos son las benditas redes sociales. Nos enseña acerca de historia todos los días, cuando vemos la mañanera. Y ese es un recurso muy importante para todos nosotros los migrantes, para tener una idea y para defender el proyecto de la Cuarta Transformación. Sabemos que esos neoliberales, ellos cuentan con los medios de comunicación más grandes. Pero todos unidos, todos, entre todos, a través de TikTok, Facebook, YouTube, podemos hacer contenido. Es bien fácil hacer contenido. Muchas veces nos equivocamos. Todos nosotros trabajamos, no estudiamos para hacer política, no estudiamos para hacer contenido. Pero hay que hacerlo, aunque nos equivoquemos, aunque se mía la gente de nosotros. Pero hay que hacer, en la medida que hacemos, aprendemos a defender a nuestro presidente. Muchos, muchos compañeros están aquí que ya son tiktokeros, youtuberos. Tenemos también al compañero de Sin Línea MX allá. Un aplauso para Sin Línea MX. Siempre defendiendo a nuestro presidente, al Ferras TV, a muchos compañeros aquí que hemos aprendido al Max Runner también, al canal Max Runner. Somos muchos, somos millones y eso tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Llevando la verdad. A partir de la siguiente semana viene la discusión de la reforma energética. Y nosotros los mexicanos, aparte de darle voz a nuestro presidente, hay que darle voz a todos los senadores y diputados que están apoyando la reforma energética. Pero después vendrán las elecciones a gobernaturas, hay como seis elecciones en nuestro México, en seis estados habrá, ya sea en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Durango, en Aguascalientes. Hay que hacerlo, hay que buscar quiénes son los candidatos por Morena y que sea seis de seis, que Morena arrase. Porque queremos que en todos nuestros pueblos, en todas nuestras comunidades, llegue el apoyo directo, llegue la cuarta transformación. Al igual como en todos los consulados, que hay malos funcionarios también que en nuestros pueblos, en nuestros municipios también hay funcionarios que tienen esa mala maña de chingarse el presupuesto, que es el apoyo a nuestras comunidades. Pero hay que exigir, hay que mover, hay que siempre, siempre denunciar a aquellos malos funcionarios. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro presidente, eso es lo que hemos aprendido de él, a defender nuestros derechos, pero también a exigir lo que le corresponde a nuestro pueblo, a nuestras comunidades. Y nosotros pues somos agentes de cambio, somos luchadores también, que en la medida que va pasando el tiempo, pues estamos aprendiendo más. Y vamos a seguir aprendiendo más de nuestro presidente, porque siempre, siempre es un honor luchar con Obrador. Todos estos videos que están grabando, súbalo en sus redes sociales, súbalo en YouTube, súbalo en Facebook. En un momento, en unos años, sus hijos, sus nietos dirán, mi padre, mi madre, estuvo apoyando al mejor presidente de México, al mejor presidente del mundo, que es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, vamos a dejarlo ahí guardado de recuerdo, porque lo que nos llevamos, nos llevamos de este mundo, son los recuerdos, son los legados que hacemos, la lucha que hacemos por los demás. Así es que, juntos estaremos haciendo historia. No te quedes con los brazos cruzados. No te quedes con los brazos cruzados. Canadá Morena en todos los estados. Y en el 2020, vayamos preparando para defender el proyecto de la Cuarta Transformación, porque no queremos que nada más sean estos seis años, sino que la Cuarta Transformación siga su curso, que venga la refinería Dos Pocas, que venga el tren Transatlántico, que venga el aeropuerto de ahí, de Felipe Carrillo Puerto, que vengan muchas obras que se terminen, pero que sigan también la Cuarta Transformación. Es un gusto, es un honor luchar con el obrador. Juntos estamos haciendo historia. ¡Que viva AMLO! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Ah, pues te ponen un fuerte aplauso al mariachi, que con esta canción se despide. No, todavía no. Perdón. ¡Me recantaste! Un fuerte aplauso al mariachi. No se llevas, no se preocupen. Vamos con esta hermosa canción, que también queremos que nos acompañen a cantarla, México, lindo y querido. ¡Claro que sí! Un tema que nos emociona mucho, que nos llega al alma, y que estamos tan orgullosos de ser mexicanos. No se ve a gritar la mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra, a mi cama. Desde aquí, desde el Times Square, desde Junior Square, perdón, desde Junior Square, hasta nuestro querido México. Aquí también cantamos, y aquí también estamos bien informados. Y con nuestra remesa seguimos apoyando a este gran gobierno, a través de nuestros familiares, a través de nuestros envíos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Por eso, aportamos nuestro granito de arena, y queremos que a nuestro México les siga yendo muy bien. ¡Que digan que es un granito, y que nos traigan aquí! ¡Que digan que es un granito, y 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 que es un granito. de nuestra gente, de nuestras raíces, estamos muy orgullosos, cada vez que tengamos la oportunidad de seguir haciendo estos ejercicios democráticos, mostrando nuestro apoyo, lo seguiremos haciendo. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, nosotros lo hacemos por convicción, por gusto, por solidaridad a nuestra hermosa gente de México. Que digan que estoy dorrido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dorrido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos, y que viva México, que viva! Que viva México, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Hoy tenemos aquí al compañero Roberto, a ver compañero Roberto por favor. Y así es, nuestra gente sigue participando, dando su sentir, expresando su apoyo a esta cuarta transformación, a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? ¿Contentos, verdad? ¡Sí! Estamos contentos porque este evento nos hace recordar mucho en el 2018, cuando elegimos por nuestro presidente, hicimos una intensa campaña, yo me acuerdo bien, entonces yo creo que volvemos a sentir esa emoción, y más ahora que sabemos que nuestro presidente lleva tres años en el gobierno, está moviendo los resultados, está moviendo todos los trabajos, los intensos trabajos que ha llevado a cabo, nuestro presidente trabaja 15 horas diarias, 7 días a la semana, y es por eso que nuestro país está agarrando un nuevo horizonte, un nuevo rumbo, un rumbo de cambios, de grandes transformaciones, lo cual todos nosotros, los que estamos de este lado, de la frontera, estamos observando lo que está pasando en nuestro país, y es por eso que refrentamos nuestro apoyo al presidente de México y su gobierno. Hoy, por primera vez, nos preguntan que si estamos de acuerdo o no, que el presidente continúe o queremos que se vaya, y obviamente queremos que siga al presidente, ¿sí o no? ¡Sí! En los próximos tres años queremos que siga, ¿por qué? Porque hay muchos proyectos que están en marcha, muchos trabajos pendientes, entonces es necesario que el presidente continúe para que pueda culminar todos estos proyectos iniciados en 2018 y en hace dos años, un año. Entonces, mexicanos, no debemos bajar la guardia, no podemos confiar, sabemos las mañas, las tranzas del Instituto Nacional Electoral, nos han hecho varias veces, muchas fraudes. Hoy, hoy también puede haber fraudes, pero gracias a que todos estamos bien informados, nuestros paisanos que están en México están observando las casillas, hay pocas casillas, de hecho, y las casillas se cierran a las seis de la tarde, y vamos, estamos seguros que el presidente va a volver a ganar. Así es, que pudieron ejercer su voto a tempranas horas. El presidente va a volver a pasar otra vez, como en 2018. Le vamos a demostrar a la oposición que el presidente, el 80% de los mexicanos lo respaldamos. Que mexicanos hoy su día, a ir a ejercer su voto. ¡Sí! A ir a ejercer su voto. Entonces, paisanos, estamos muy contentos, estamos muy contentos de estar en este evento, que es el evento de todos nosotros, de todos los mexicanos, y vamos a seguir con esta lucha, porque esta lucha apenas ha empezado, precisamente él. Ha empezado apenas, y vamos adelante. Que viva el presidente Crescanoel Obrador. A hacer este tipo de ejercicio. ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor luchar con Obrador! ¡Es un honor… Seguimos con el mariachi, seguimos con el mariachi, que nos siga deleitando. Aquí tenemos mariachi para largos, tan jóvenes y son. Bien, sí, hasta la medianoche. Bueno, sí, con esta última canción, ya nos pasamos a retirar, y queremos, igual, dar la bienvenida aquí al grupo de bailarines. ¿Pueden pasar? ¡Es un aplauso, que se escuche! ¡Que se escuche, a un lado! al grupo comunidad nos retiramos con esta última canción el son de la negra si se pueden echar un poquito para atrás que nuestros bailarines van a usar un poco de espacio por favor si nos apoyan con eso por favor que hoy nos vamos a deleitar aquí miren venimos de Oaxaca, de Puebla, de Morelos todos venimos de diferentes estados con un mismo propósito los que estamos aquí somos Morena Nueva York 1 del DF guarden las carteras compadres un poquito de humor claro que si por qué no negrita de mis pesares ojos de papel volando negrita de mis pesares ojos de papel volando a todos si les que así también mostramos nuestro folclor cuando así le dice a mi corazón gobernando eso es folclor que nos representa como mexicanos saludos hasta para galispo el ballet de jóvenes que también se hacen partícipes muy orgullosos de sus raíces mexicanas es un rostro méxico hoy por hoy podemos decir que estamos muy orgullosos de nuestras raíces de todo lo que nos representa nuestra cultura gastronomía y también la política hoy disfrutamos de un buen gobierno saludos saludos hasta Matamoros Tamaulipas si señor claro que si a cualquier parte de la república mexicana a todos esos bellos estados un saludo fraternal gracias por sus saludos si señor viva México un fuerte aplauso un fuerte aplauso viva México que se sienta que están aquí la raza mexicana y acá tenemos al compañero que quiere darnos unas palabras y bueno que vamos a seguir disfrutando este momento bueno un aplauso por el mariachi habanero igual nos conocemos ya de varios años han estado con nosotros varias ocasiones muchas ocasiones son jóvenes activistas también y sus padres los traen a tocar el mariachi la música regional mexicana y lo hacen con mucho orgullo con mucha pasión y eso nos desborda el sentimiento el corazón entonces un aplauso ¡Bravo! claro que si un aplauso a estos jóvenes vamos a llevar a cabo ahorita una actividad simbólica si a muchos de acá venimos no pudimos ejercer nuestro voto porque lamentablemente ya lo dijo el compañero Argenis que el INE ha hecho muy tedioso muy complicado la forma de ejercer nuestro voto desde aquí desde el extranjero entonces hemos hecho una caja para poder hacer un voto simbólico los que quieran participar están invitados desde aquí desde el exterior y esto es una manera de representar como los mexicanos hoy estamos votando aunque estemos voto simbólico queremos el cambio verdadero de nuestro país que nos sentimos bien mexicanos bien 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 este orgullosos de nuestro país y que desde aquí tenemos la voluntad de cambiar de participar hoy estamos haciendo eso estamos participando esto vi este video estos videos que comparten en todas las redes sociales van a ser noticia en México y nuestros paisanos van a seguir concientizándose esto tanta gente no puede estar equivocada nos mandan videos nos mandan fotografías de gente en Oaxaca saliendo a votar de gente en el sur de Guerrero nos mandan bastantes fotografías y les mandamos un fuerte abrazo a las personas que también participan de esa manera mandándonos esas referencias para también decirles aquí a los paisanos chequen esto es evidencia de que queremos un cambio los mexicanos y que creemos en el cambio